Buenas. Sí, oh. Dios mío, qué guapa. Ay, ¿cómo está? Ay. Ay, doctor, estoy muy triste. Hola, ¿qué tal? Doctor, tengo problemas muy grandes. A ver, mi amor, ¿cuál es tu problema, corazón? Doctor, lo que pasa es que yo sufro de buelofobia. Es de buelofobia, eso no se llama buelofobia, se llama acrofobia, hija. Ay, ay, disculpa, es que me da mucho miedo subirme a un avión. Ah, te da miedo subirte al avión, corazón. Cuéntame, ¿qué más? Tengo miedo a estar en las alturas, subir. Subir, a las alturas, pero me han dicho que a ti te gusta estar subida, mi amor. Estás arriba dando vueltas como el pollo a la braza. Mentira, doctor, mentira, no, tengo mucho miedo. Además, yo me quiero ir a España porque quiero ir a ver a mi papá y quiero que me pierdan la mano allá, entonces me da miedo viajar. Ay, mi amor, ¿qué te quieres ir a España a pedir la mano? Yo te pediría más que en otras cosas. Ay, doctor, por favor, ¿qué te pasa? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es mi problema y qué puedo hacer? Bueno, corazoncito, mira, Dorita, lo que tú tienes es una hipó... Ah, pero, 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 mira, antes que nada, ¿tú quieres curarte o no? Sí, obviamente, doctor. Bueno, te tienes que quitar la ropa. Ay, doctor, ¿sí? ¿Se voló? Sí, sí, Dorita. Está bien, sí. A ver, por favor, mira, ahí está. Te ayudo, te ayudo. Bueno, no me vayas para esta cosita. No, 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 no. Ay, mi salve, esto está caliente. Huele a circo. Huele a paletas. Huele a paletas de los André y bien. Doctor, ahora sí, ¿qué es lo que tengo? Una bolsita, por favor. Ay, la señora no te lo trabaja. Qué gracia. Te quiero tocar la cara, la tira, la tira. Lo que tú tienes, corazón, es una hipertrofia encefálica asertiva en el sistema motor del ala derecha. Que provoca, corazón, una somatización en el paracaídas del ADN. Exacto, ¿cómo entiendes eso o qué significa? Que el que se case contigo tiene que ser más sonso que tú, mami. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi amor! Regresa con tu novio para ir a una terapia.